¡Hola! ¿Cómo estás? Acá de nuevo con una receta súper, súper fácil, súper rica y nutritiva. Vamos a hacer unas recetitas de avena, miel y coco que están espectaculares. Vamos ya con esta receta. Comenzamos. Esta receta tamizando media taza de harina 4.0, media taza de azúcar impalpable y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Tamiza bien, saca todos los grumos y le agregas una taza de avena, media taza de coco, mezclas bien todos estos ingredientes secos y le vas a agregar 120 de manteca derretida, esencia de vainilla y dos cucharadas colmadas de miel. Con la quesadura le puedes dar un toquecito con el microondas. Vas a incorporar todos estos ingredientes muy bien. Si vos tenés balanza, yo en la descripción te voy a dejar las cantidades exactas. Si no tenés balanza, usa, como hice yo, la misma taza. Siempre la misma taza. Vamos a poner una placa enmantecada y enharinada o con papel antiadherente. Una cucharada de esta mezcla de galletitas. Vas a presionar bien, la vas a llevar a la placa y vas a aplastarla bien bien para que te queden bien chatitas. Te cuento que vamos a precalentar el horno a 180 grados y nos va a llevar aproximadamente 15 minutos en esta temperatura. Todo va a depender del horno y de la temperatura de tu horno. Aplastas muy bien y ahora sí nos vamos con las galletitas al horno. Como ya te dije, a mí me llevó 15 minutos a 180 grados. Luego que las retirás, las dejas enfriar, no las toques. Cuando están frías, las sacás y mirá cómo están estas galletitas de crocante. Muy bien, las sacás del horno te van a parecer que están blandas. Dejálas un ratito a enfriar y están súper listas y rendidoras estas recetas. Súper, súper, súper rica, fácil, rápida. Esta receta te recomiendo que la agendes, que la guardes y que la practiques. Porque mirá lo que son estas galletitas, todas las que salieron y escuchá súper crocantes. Dejálas enfriar para que queden así, así, así de crocantes. Bueno, te dejo la receta, te mando un súper beso y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!